Yo sabía muy bien que te ibas a arrepentir Por haber cambiado a alguien que te amó Por una persona que solo quería satisfacer unos días La pasión Conmigo vivías en el amor y ahora vives en el dolor Eso fue aunque te buscaste Un día en mi altar me enviaste despendido Como ella sabe hacer Y ahora te toca pagar caro tu error Porque ella se murió Por lo bonito que un día por ti yo seguí Y en este juego ya no pienso seguir Y ahora más que nunca He decidido amarme a mí antes que a ti Porque ella se murió Por lo bonito que un día por ti yo sentí Como el fénix de la ceniza entregaste Y ahora más que nunca he decidido amarme a mí antes que a ti Así que ando De mi decirte prescindir pensando que iba a estar aquí Esperando para siempre Esperando para siempre tu retorno Y con brazos abiertos Esperaría y recibiría Por lo bonito que un día por ti Pero no Pero no Porque ella se murió Por lo bonito que un día por ti yo sentí Y en este juego ya no pienso seguir Y ahora más que nunca he decidido amarme a mí antes que a ti Porque ella se murió Por lo bonito que un día por ti yo sentí Como el fénix de la ceniza entregaste Y ahora más que nunca he decidido amarme a mí antes que a ti Así me adiós Por lo bonito que un día por ti yo sentí Por lo bonito que un día por ti yo sentí Y ahora más que nunca he decidido amarme a mí antes que a ti yo sentí Gracias.